Estamos trabajando, aunque parezca mentira, en marzo del 2023 tuvimos un costo de la energía eléctrica del sistema universitario de la Universidad de San Juan de 7 millones de pesos y las boletas que han llegado ahora para pagar el bimestre enero-febrero es de 58 millones de pesos. Entonces, las partidas son inalcanzables de cubrir las verdaderas necesidades, estamos totalmente desfasados y más allá de que estén desfasadas las cifras, no tenemos credibilidad para manejarlas. Cuando hay un presupuesto, uno sabe que hay una ley que exige que los montos establecidos en ella sean transferidos al sistema universitario. Al no haber una ley, mes a mes o semana a semana, según la buena voluntad del Gobierno Nacional, se hacen las transferencias. O sea que enero y febrero de este año hemos recibido los mismos gastos, los mismos fondos para funcionar que los que recibimos en enero-febrero del 2023. 150 millones de pesos por mes. Los salarios se han ido ajustando según las paritarias, las negociaciones, que no han alcanzado los niveles que alcanzan otros sectores del país. Pero bueno, había un sistema de ajuste en la parte docente y no docente. Por obra de magia, el día lunes, cerca del mediodía, vemos en las universidades nacionales que el Gobierno Nacional había transferido los gastos de funcionamiento, los viejos 150 millones de pesos históricos del año 2023, más el 70% de aumento, que ronda los 100, 105 millones de pesos, que es el aumento prometido. Pero el aumento es sobre el 10% del presupuesto de la Universidad Nacional de San Juan. El presupuesto está separado, gastos de sueldos y gastos de funcionamiento. El 10% va para gastos de funcionamiento.